Juan del Urigancho, hoy el Poder Judicial va a definir la prisión preventiva para estas dos mujeres acusadas de pepear a un universitario. Nuestro compañero Ayrton Luera tiene más novedades del caso. Ayrton, adelante. ¿Cómo estás Paola? Buenas tardes, así es. Hemos llegado hasta la sede del Poder Judicial en la avenida Santa Rosa en el distrito de San Juan del Urigancho porque el día de hoy se va a decidir la suerte de una madre y una hija acusadas de haber pepeado a un joven universitario. Estamos hablando de la señora Nélida Carrión Ortiz y Brigitte Velázquez Carrión, madre e hija respectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo estamos viendo también en imágenes. La familia de un joven universitario ha denunciado a estas mujeres, a quienes han identificado por haber presuntamente pepeado a su hijo. Esto cuando él estaba justamente disfrutando en una discoteca del mismo distrito de San Juan del Urigancho. Es llevado, aparentemente, por estas señoritas quienes son captadas también en imagen, hasta un hotel de la zona. Algunos minutos después sale el joven y se ve también en imágenes como es bolsiqueado prácticamente por dos señoritas, dos mujeres en realidad. ¿Quiénes serían estas personas, madre e hija? Pero nosotros hemos hablado con la madre de este joven universitario, quien ha pedido que respetemos la reserva de la identidad, tanto del joven como la de su familia. Escuchemos las declaraciones. Mi hijo se va a la discoteca con dos amigas, en las cuales él termina de disfrutar su diversión con ellas y baja todo para embarcarlas a las chicas. Una vez que las ha embarcado, él se había olvidado su casaca en la discoteca. Él sube a recoger su casaca a la discoteca y en ese momento es interceptado por estas dos señoritas, en las cuales le dicen para que tomen y él ha sacado una botella de cerveza. Tomó esa botella de cerveza y no se acuerda de nada. No se acuerda que lo han sacado de la discoteca, que lo han llevado a un hostal, que le han robado su celular, su reloj, le han robado billetera. Y no solamente obstante eso, o sea, le han dejado botado como si fuera cualquier cosa. A eso es lo que vamos. Tantos jóvenes se mueren de esa por sobredosis. Mi hijo ha llevado con el pulso bajísimo, ha llegado al hospital. Y al toque le han puesto dos tipos de vitaminas. Uno que era para el hígado y otro que era, no me acuerdo el nombre, que era para que lo reanimen. Ahí es donde mi hijo se despierta y me dice mamá y se pone a llorar. Eso es lo único que mi hijo se acuerda. Mi hijo ha estado dos días prácticamente durmiendo porque ha estado, no se paraba solamente para comer y echarse a dormir. Nada más. Eso es lo que ha pasado. Usted me comentaba que él llevaba dinero en efectivo. Sí, él llevaba 2.500 soles que era para que pague la mensualidad. Porque su mensualidad de él está 2.250. Entonces, él llevaba los 2.560 llevaba. ¿Qué me dice? Mamá, solamente voy a gastar esto y lo otro voy a guardármelo ya. Y como él siempre sale con dinero de la casa, es un chico de universitario que estudia en una muy buena universidad. Entonces, nunca escatinábamos gastos en él y nada de esas cosas. Pero sin saber que eso iba a pasar. Bueno, finalmente entonces, Paola, vamos a estar muy pendientes de lo que se decía aquí en la sede del Poder Judicial. Porque se está requiriendo prisión preventiva para estas mujeres. Que bueno, las imágenes también son bastante elocuentes. Para la familia serían ellas. Nuevamente, Nelia Carrión Ortiz, Brigitte Velásquez Carrión. Y nosotros, por supuesto, que vamos a estar actualizando esta información si es que se le da finalmente esta prisión preventiva a estas dos mujeres. Con esta información, entonces, nosotros regresamos al Estudio Central con ustedes. Gracias, Ayrton. En breve, entonces, se va a definir el futuro de esta madre y su hija acusadas de haber drogado, de haber pepeado a un joven universitario. Madre e hija unidas, pero para delinquir. Más unidas que nunca, pero para delinquir. ¿De verdad? ¿En qué país nos estamos convirtiendo? Vamos con...